Nos encontramos exactamente en el cerro El Guayurco, que está en el cacerío El Higuerón. Como ven, estamos haciendo el trabajo de marcación y trazo en el cerro Guayurco. ¿Cuál es la meta para este año? Para la campaña 2014, la meta está en función a la producción de plantones forestales de lubero que está en Chirinos. Entonces, nos dice que tenemos que hacer 276 hectáreas de macizos forestales, las cuales se han dividido en dos áreas comunales. Una es el área comunal del cerro Guayurco, que comprende el distrito El Higuerón. Acá vamos a hacer 138 hectáreas, las cuales ya están limpias de maleza. Y ahorita estamos haciendo el trazo y marcado, que estamos en un avance de 30 hectáreas de trazadas y marcadas, para hacer ya la confección del hoyo. La otra área comunal es el cerro Piedrabola, que queda en el cacerío La Unión. Ahí también hay un grupo de comuneros trabajando, en la cual también hay 138 hectáreas limpias y delimitadas, en la cual estamos haciendo el trabajo de trazado y marcado. Después de esto, ¿se tiene que hacer qué proceso? Ahorita ya nos toca hacer la apertura de hoyo. Estamos en espera de las máquinas hoyadoras para hacer esa actividad. Y también, después de la apertura de hoyos, ya nos queda simplemente hacer la siembra. Y también estamos esperando el plantón que se está produciendo en el vivero forestal. Toda la gente que está trabajando ahorita en el cerro Guayurco, lo que están ustedes observando, son comuneros vivientes del cacerío El Higuerón. Todos ellos que vienen a hacer un trabajo acá, perciben un jornal. Como responsables de este trabajo, llevamos el control diario de todas las personas que trabajan aquí en las diferentes actividades, en el trabajo de instalación de macizos forestales. ¿Qué trabajos realizas? Hemos comenzado con chaleo, ahora estamos en trazo y marcación. ¿Qué opinas sobre el proyecto en el cual estás laborando? Me parece muy bien porque es bacán para el medio ambiente. Son los pulmones para nuestros hijos en el futuro.